Y Andrés Ríos, que estaba en un vero río, se vino con la misma ropa que tenía, se vino para acá. ¡Les abogé! ¡Un aplauso fuerte para ellos! Una de estas tres parejas optará al final. Además de todos los premios que se llevan a lo largo y ancho del programa, solo faltaban ustedes. Todo está listo para que comiencen las emociones de Cazadores de la Fortuna. Y ahora, la pareja número tres son amigos, Natalia Pardo y Andrés Ríos, ella estudiante de lenguas modernas y Andrés abogado. ¿Cómo le va, Natalia? Muy bien, gracias. ¿Tiene novio? No. ¿No? ¿Por qué? Una chica que estudia lenguas modernas. ¿Qué es eso de las lenguas modernas? ¿Cuáles son las lenguas modernas? Ingles, canciones, español. Ah, esas son las modernas. Sí. ¿Cuáles son las antiguas? El griego, el latín. Ah, vean, aprendimos una cosa. Y aquí está el abogado. ¿Cómo le va, abogado? Muy bien, gracias. Está venido de un velorio y se vino con la ropa y todo. De un entierro. Muy elegante y todo. De un entierro. De un entierro. ¿Sí? ¿Cómo le fue el entierro? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Sabroso todo? Rico. Pasó sabroso en el entierro. Muy bien. Un aplauso fuerte para ellos, lo mejor del mundo. Bueno, los chicos, aquí están las palabras secretas. Las salvaron. Entonces nos vamos con la pareja número tres. La pareja que integran la estudiante de lenguas modernas, Natalia y Andrés, el abogado. Vamos a ver si salen de esta. ¿Bueno abogado usted? ¿En qué rama del derecho está? Eh, derecho público. ¿Sí? Ah, ahí le tengo un caso con estos tipos de atractos de derecho público. Vamos a ver con la letra L. Treinta segundos. Cinco. Lobos. ¿Qué? Lobos. Esas no son cosas. Ah. ¿Sí? Lianas. 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 Muy bien. Losa. Losa, claro. La lavandería en seco. No. No, no. Y una loca que al lado va caminando por acá. Locos. ¿Ah? Locos. ¿Qué? Locos. No, son cosas. Ligueros. Ah, la de la trapecista. Liguero. Vamos a ver si liga con liguero. Liguero. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados. Aquí está Ana Victoria Beltrana. Y nada más. Hay que completar las cinco estrellas. Ensayamos el timbre número uno, por favor. Qué lindo. ¿Sí? Suena maravilloso. Nosotros nos ponemos muy contentos. Ahora la pareja número dos. ¿Eh? Qué bonito. ¿Contentos? Y ahora la pareja número tres. Vea, el abogado. Sí, se comprime ese timbre con violencia y tal. Está muy elegante, ¿no? Vino bien, bien. Así se viene a este programa. No vaya a creer usted que... Fue que yo me lo quité ahora para comenzar. Entonces, nos fuimos. ¿Cuál es el árbol emblema de Colombia? Pareja número dos. La palma africana. La palma africana. La palma. Pareja número tres. El maestro. La palma de cera. La palma de cera del Quindío. Sin el agregado quinto, el participante de la pareja número dos, que se acordó de alguna familiar o de algo, porque yo no sé lo que digo. Alma de cera del Quindío. O Chonto, también se llama. ¿Cuántas son las notas musicales? Pareja número tres. Siete. ¡Correcto! Siete. ¿Con qué no? ¿A qué le tiene terror quien sufre de algofobia? Algo. ¿A qué? Algas. Algas. A las algas. No. Pareja número uno. Matas. A las maratas. No. Pareja número tres. Algo. Algo. Sí, le tiene algo. ¿Pero qué algo? Al dolor. Al dolor. ¿Quién es el autor de la obra Las Mil y Una Noches? Pareja número tres. Anónimo. Anónimo. ¡Correcto! Ese es la moto. Autor de Cantones de Horas. El señor Ese Anónimo. ¿Quién descubrió la lucha eléctrica? Pareja número uno. Edison. Edison. ¡Dájame! Pareja número uno oprimió. Conteste, por favor. No contestó en el tiempo. Nos vamos a la pareja número tres. Para el Edison. Tomás al de Edison para la pareja número tres. ¡Correcto! De qué nacionalidad era el escritor Miguel Ángel Asturias. Pareja número tres. Español. No. ¿Quién está? Pareja número uno. Peruano. No. Pareja número tres. ¿Mexicano? No. Tiempo. Guatemalteco. Regresa, chica. Y ahora de la pareja número tres, que están muy parejas, las parejas. Sí, de la pareja número tres que viene a dibujar. Natalia o Andrés. Vamos a ponerse para ella. Bueno, Natalia. Un rotulador para usted. Natalia, ¿verdad? No. ¿Sí? ¿Qué lengua moderna le gusta más? Inglés. Inglés. ¿Quiere que hagamos esto en inglés o lo hacemos? No, en español, para que todo el mundo entienda. Sí, qué pesado, ¿no? No, todo el mundo sabe. Ok. This is a very important person. Yes? Ok. It's a person. Ok. Lo deje. Eso quiere decir adelante. Qué bonito, ¿no? Una persona. ¡Correcto! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué emocionado! Bueno, ahora una de las amarillas le tocó este verbo. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Con esta no van a caer, no. Ya está. 40 segundos. Un verbo. Ar, er, oír. Tirar. No. Concéntrese en el juego, por favor. Después. Lanzar. Tirar. Lanzar. Tirar. Tirar. Desplazar. Caminar. Matar. Herir. Chicas. Señalar. Alumbrar. Bajar. Y... Caer. 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 Y yo le dije, en esta no va a caer. Sí, pero como no le ponen cuidado a uno, siempre, ¿quién sabe qué está pensando? Como él viene de ese velorio, ¿sí? Del entierro ese que estaba. Ahí está con la ropa esa del velorio. Y de esta le dejaron esta, la rosadita. Una cosa, esto sí está muy fácil de pintar. ¿Cierto? No. Adelante. ¿Qué es eso? Un embrión. Un alfiler. Un alfiler, correcto. Un alfiler. Correcto. ¡Felicitaciones! La chica que estudia lenguas modernas. Muéstrenle la lengua. Sí, una lengua moderna. Mire. Muy bien. Gracias, muy amable. Puedes regresar. Un aplauso fuerte, fuerte, que me hicieron muy bien. La pareja número uno tenía once puntos, ahora tiene cuatro más, llegaron a quince. La pareja número dos tenía cinco puntos, seis más para once. Y la pareja número tres tenía siete puntos, ahora tiene cuatro más y llegan también a once. Ahora, veamos cómo les va cuando suena la clave. Correcto, pero la pareja número tres, usted. Oiga, la bellísima versión y guitarra del maestro Cristian Vega. ¿Usted ayudó mucho o qué? ¿Sí? Ay, desde el principio supe. ¿Tú sabías? Intuición femenina. Intuición femenina. Claro, tú con la lengua moderna. Claro. ¿Sí? Claro, ahí mismo, ella ahí mismo se despachó y dijo, usted. Así se llama esa melodía que escuchamos. Bueno, dice el refrán, ustedes deben haber oído que para lo que hay que ver, pues con un ojo basta, ¿cierto? Y con tanto lío y que el uno le dice que fue usted y que fue usted. No, con un solo ojo basta. Suena la clave. Pareja número tres. El gallo tuerto. El gallo tuerto, correcto. Se acabó el gallo tuerto. El gallo tuerto. Bueno, ¿también la intuyó? También. Qué lengua moderna tiene esta chica. Muy bien. La pareja número tres tenía once puntos. Sube a quince. ¿Nerviosos? Bueno, aquí el que se equivoque se sale del juego porque nos vamos con los aeróbicos. Esta es la parte que más me gusta, los aeróticos, de cazadores de la fortuna. ¿Sí? Entonces, listo, ¿no? El que se equivoque se va. No juega más. ¿Sí? Cuando diga arriba es arriba y cuando diga abajo es abajo, se esconden atrás, vuelven a salir todos. ¿Listos, no? Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. No vayan a fallar. Arriba. No la vayan a esparrar porque el que le barre se va. Esto está. Arriba. Ah, ya iba para abajo, ¿no? Arriba es arriba. Vamos, son 280 veces. Cuando volvamos, vamos a ir a unos mensajes y regresamos con ellos. Entonces, arriba. Abajo. Arriba. Háganle, Héctor. Abajo. Arriba. Arriba. Vamos, vamos. Cuatro. Y los del composador así. Ay. ¿Sí? No. Una. Ay, ay. Cuidado. Eso se está resbalando mucho. ¿Eso se le está resbalando? Sí. Cuidado que se le resbala. Ay, no. Ay, no. Son patos nomás. Ya se cae. ¿Ya qué? Ya se cae. No, no, se han caído. Todavía no ha caído nada que yo sepa. Una. Perfecto. Perfecto. No se le han caído las pelotas. Tranquila. Una lleva. Ahora va a poner dos. Va a poner la segunda. Dos. Son cuatro lo más. No, 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 no. No. Otra señora policía aquí en el estudio. ¡Ah! Bueno, vamos a ver qué pasa con las parejas uno y dos. Va a girar la ruleta para que suban su prontuario.